Hola que tal, bienvenidos a nuestro canal sin mentiras. Juan Guaidó se reunió con Antonio Ledesma y la cosa está que arde en Venezuela, a lo interno en la oposición. A unos les han gustado y a otros no. Dicen que Guaidó es el presente y Ledesma es el pasado. Que se dejó atrapar por Ledesma. Que Ledesma pescó en río revuelto. Que Ledesma lo sacó del discurso. Que no fue coincidencial que se hayan reunido. Que Guaidó no debió reunirse. Que Ledesma es un aprovechador. Cantidades de epíteto, de comparaciones, de interpretaciones circulan ahorita mismo en las redes sociales. No ha gustado a muchos en la oposición este selfie entre Ledesma y Guaidó. Pero más allá de que le guste a unos o a otros hay que buscar el análisis, la interpretación y el trasfondo de esta reunión. ¿Por qué Guaidó se reúne con Ledesma? ¿Qué intereses políticos y económicos lo forzaron a la reunión con Ledesma y Madrid? Porque todos sabemos que Guaidó y Ledesma no se la llevan todos. Que Ledesma ha sido un precursor de la intervención militar en Venezuela y que Guaidó le ha huido al tema. Incluso en su intervención en la Puerta del Sol, Guaidó volvió a zigzalearle a ese tema porque no lo traga, no lo pasa y no está en sus opciones. Sin embargo acá tuvo que tragar y duro y yo quiero que ustedes a partir del segundo 53 vean la reacción corporal de Guaidó a la declaración de principios que le hace Ledesma respecto al diálogo del pasado o probables en el futuro. Te voy a dejar correr el video para que me des tus impresiones y me permitas saber pues qué reacción tienes al respecto. Quería toda Venezuela, aquí estoy con el presidente legítimo de nuestro país, Juan Guaidó. Hemos tenido una reunión privada muy franca, muy sincera, en la que le he dicho en nombre de todos los venezolanos que estamos satisfechos con su trabajo internacional. Ha colocado otra vez a Venezuela en la agenda de los grandes países del mundo. La unión de todos, la unión de todos. Y la gran diferencia, mientras Maduro anda allí acurrucado con los capos del terrorismo y del narcotráfico, Juan Guaidó ha sido recibido por el primer ministro de Inglaterra, por el presidente de Francia, estuvo en la tribuna de Davos, lo recibió toda la comunidad de Madrid. Y mientras Maduro sigue apoyando a grupos irregulares, Juan Guaidó está impulsando la re-legitimación de la democracia venezolana. Y muy claro, cero diálogos, cero negociaciones y cero elecciones adelantadas con Maduro en el poder. Venezuela, estamos juntos en esto. La unión de todos los factores es la clave en este momento, no solamente de Venezuela, sino el mundo hoy nos acompaña, no estamos solos y lo vamos a lograr. Fuerza. La democracia venezolana. Y muy claro, Juan Guaidó está impulsando la re-legitimación de la venezolana. Vean el segundo 53 y me dan sus impresiones. Guaidó quería técnicamente salir eyectado del sitio. Yo sé que probablemente ustedes tengan la misma percepción u otra, de eso se trata, de que enriquezcamos el video. democracia venezolana. Y muy claro, cero diálogo. Cero diálogo, dice Ledesma. Cero negociaciones. Aquí interviene Guaidó. Cero diálogo, cero negociaciones y trata de intervenir, pero Ledesma se mantiene en su línea y completa el mensaje. Y cero elecciones adelantadas con Maduro. Vamos a nuevamente acá para verlo mejor si Ledesma levanta la mano y frena Guaidó. Vamos a verlo. Cero elecciones. Efectivamente. Ledesma mantuvo su posición, no se dejó ganar la mano y Guaidó detrás de Ledesma. Esto, aunque a ustedes les parezca una perugrullada, en comunicación vale mucho, vale oro, estar detrás. Cuando dos veces trató de intervenir, Ledesma lo frenó, mantuvo Ledesma su posición de autoridad frente a un Guaidó que cuando trata de anteponerse, o de por lo menos de perfilarse, se consigue con resiedumbre, con un hombre que quiere e intenta y lo hace, colocar el mensaje que desea. Porque este mensaje en el fondo le duele a Guaidó. Y por eso digo, que tanto lobby, y que tantas presiones, y que tantos, digamos, que tanta importancia puede tener Ledesma que Guaidó se haya reunido. Va a tener mucho peso Ledesma Madrid. Mucho, mucho peso para que Guaidó haya cedido y luego se preste a que Ledesma lo tenga allí como preso y le diga y le lea la cartilla prácticamente diciéndole hemos tenido una reunión de 10 puntos, le he leído la cartilla, hemos acordado, estoy satisfecho y no quiero diálogo, no quiero apertura, no quiero acercamientos, no quiero nada con Maduro, con el régimen, con la narcotiranía y para usted de contar. Los defensores de Ledesma están contentos. ¿Y quiénes están a favor de Guaidó? Porque aquí esto de la unidad en la oposición, esto no funciona. Ustedes saben que es así. Los defensores de Guaidó no están muy halagados con todo esto. Vamos a dejar que esto vaya evolucionando porque deben aparecer informaciones pronto sobre este encuentro para que usted ahora me diga qué le parece esta realidad. La reacción de Guaidó con Ledesma, si le parece bien, si no le parece bien, si cree que Guaidó estaba cómodo o incómodo, si cree que Ledesma colocó su mensaje como debía ser, si cree que Guaidó debe seguir los consejos, las recomendaciones de Ledesma, si cree que Ledesma es un hombre, un político mañoso, un político experimentado al cual Guaidó debe ceñirse a sus recomendaciones. Déjame todos tus perfiles, tus puntos de vista para seguir analizando el tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.